Este fin de semana muchas personas han aprovechado para salir de la ciudad hacia las diferentes regiones del departamento tras haberse levantado las restricciones derivadas de las medidas de acordeón. La Policía de Tránsito y Transporte de Antioquia afirma que actualmente no se presentan bloqueos en ninguno de los ejes viales del departamento y que la vía hacia el Urabá antioqueño tiene paso restringido por un deslizamiento a la altura del municipio de Dabeiba. El plan Exo es acompañado por unos 600 uniformados en 30 áreas de prevención.